Hola a todos y todas que tal como están sean bienvenidas al canal, al canal de los recorridos ya saben que en este canal nos encanta ir a las tiendas más populares del país buscando liquidaciones, remates, ofertas, novedades y cositas de temporada como las que vamos a ver el día de hoy miren este tapetito a sólo 139 pesos, se me hace súper bonito como para ponerlo afuera del baño ya saben para no ir regando el agüita y vénganse rápido rápido a mi área favorita que ya saben que es la de hogar o decoración me encanta venir hasta acá este copel es de tres plantas así que valoren mucho este recorrido porque a mí la verdad me da muchísimo miedo andar acá en esta tercera planta y más porque en mi ciudad pues suele haber movimientos fuertes ya saben los temblores y eso y bueno chicos miren voy a hacer este recorrido rapidito casi siempre los de acá arriba los hago súper rápidos porque les digo me da un poquito de miedo pero bueno siempre les pongo el precio, les acerco el precio de los productos cuando lo tienen chicos y cuando no les acerco el código para que ustedes vayan y lo busquen en la aplicación o en la página de copel.com ya saben que ya les he comentado en otros vídeos que es súper súper fácil este pues buscar el precio cuando algo no lo tiene en la aplicación o en la página miren por ejemplo estas estas peras están súper bonitas esta pera mejor dicho me encanta la apariencia mate que tiene y el color también se me hace muy bonito miren acá está esta otra es una manzana y bueno chicos para los que son nuevos gracias por estar aquí y para los que ya tienen ratito aquí en el canal muchísimas gracias por estar les quería comentar porque por ahí me dijeron en un comentario que los abandono muchísimo en el canal pero de repente me suelen surgir pues cuestiones laborales y eso ahora sí que de urgencia pero en esta ocasión no fue eso chicos sino que se me revolvieron todos los vídeos que tenía planeados para día siguiente se me revolvieron como constantemente estoy depurando mi computadora pues se me revolvieron algunos y otros los perdí no sé qué pasó entonces estoy tratando de recuperar algunos y también pues que a la hora de editar en el lugar donde estoy ahorita por ejemplo pasan carros con música súper súper fuerte y se graba no sabía yo que se grababa ese fondo de música se quedaba como de fondo en la redundancia en los vídeos y youtube me los estuvo marcando como cuando le llaman bueno que me estaban reclamando derechos de autor o algo así entonces fueron cuatro vídeos los que ya no les pude compartir porque me los marcaba como pues pues me estaban reclamando el autor pero pues obviamente yo no pongo música si ustedes se fijan yo nunca pongo música en mis vídeos últimamente en los últimos dos años no les he puesto música y pues fue eso yo siento que fue eso que cuando pasaban los carros y pues se quedaba grabado el fondo pues el fondo no lo sé pero ya te estoy tratando de recuperar los vídeos para este írselos compartiendo y bueno ya me alargué con eso seguimos viendo chicos los las decoraciones y miren chicos encontré la decoración godín o la planta godín esta está súper adecuada para tu oficina o para tu espacio de trabajo me encanta una plantita godín miren esta sí tiene el precio y también les comparto el código por si lo quieren buscar en la página la verdad es que a mí últimamente se me hace muy fácil chicos y les menciono mucho lo de la página porque se me hace muy 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 fácil ya estar haciendo las compras en línea les soy muy honesta y yo he tenido la experiencia buena de que me han llegado en tiempo y en forma sinceramente vean esta esta es otra pera que tiene otra apariencia súper bonita también muy muy bonita esta tetera también que me llama mucho la atención y miren las tacitas qué bonitas también ahorita se las muestro acuérdense que esta es mi línea favorita de decoración aquí en COPE la de Star House ahí les comparto el código por si quieren checar el precio miren qué bonita súper bonita me encanta esta teterita y miren acá está la torre de tazas también súper padres estas sí tienen el precio y también les acercó el código en el que lo puede encontrar en la página muy bonitas la verdad otras que me encantaron y fueron de mis favoritas fueron estas decoraciones solo que estas sí no sé si son son las tres juntas con todo y charolita o se venden por separado ahorita vamos a checar con los demás códigos a ver si todos tienen el mismo código pues quiere decir que miren este qué bonito muy bonita súper sencilla y muy muy padre miren esta también se me hace muy bonita creo que es el mismo código chicos creo que creo que todo vale eso es el mismo costo por los por todos los floreritos más la charolita está muy bonito y muy en tendencia este me llamó mucho la atención y quería saber el precio porque se lo vi a una persona en su hizo un haul de sus compritas de coppel y me puse a verlo y vi que este en las rebajas más bajas lo agarró creo que el 99 pesos la verdad es que se me hace bastante bien ahorita no sé en qué precio esté pero ahí les dejo el dato miren este dice 4.59 pero de todos modos hay que checar siempre el precio ya saben en la página en la aplicación está muy bonito miren se ve muy muy bonito y la plantita la verdad es que se ve bastante bien no se ve tan artificial estas torrecitas cuando las vean acá arriba en el área de muebles vénganse a asomar aquí la verdad es que les paso el dato en estas torrecitas van a encontrar cosas a súper precio yo he encontrado cosas aquí hasta de 49 pesos miren en esta ocasión este no está en rebaja pero está en 89 pesos y la verdad es que se me hace bastante bien el precio chequen los manteles tienen mucha calidad están muy bonitos son 4 por 89 pesos muy bonitos vean también hay manteles toallitas miren por ejemplo estas son unas toallitas para la cocina que se me hacen también muy bien de buena calidad son de la línea Star House que también es una de mis favoritas pero son 3 por este precio y la verdad es que se me hace bien porque si se ven diferentes si tienen calidad miren me encantan los diferentes colores y miren aquí están en 79 pesos otros mantelitos son 4 mantelitos individuales ahí está el código pero yo he encontrado estos paquetitos chicas hasta en 49 pesos imagínense 4 tapetitos por 49 pesos la verdad es que está bien ahorita no encontré ninguno en 49 pero los he llegado a encontrar chicas vean este otro vean el precio este también está padre pensé que era de mimbre pero no lo volteé y es así miren es doradito y también se ve muy muy padre la verdad es que he visto este tipo de manteles en tiendas departamentales y la verdad es que le dan el triple al precio que está aquí la verdad es que sí sí les recomiendo aquí por el precio la verdad es que se los recomiendo literal son los mismos manteles chicos no sé si ustedes tengan experiencia pero pues casi son los mismos productos y la misma calidad hay excepciones claro vean estos también se me hacen muy bonitos y de temporada son como unos tipo huevitos de pascua unos mantelitos igual son 4 piezas por 89 pesos para una mesita de jardín se me hacen súper bonitos muy bien miren acá hay más toallitas estas son secadores son como los que ponemos ahí en la cocina para secarnos las manos esas me gustaron bastante andaba buscando otras por eso que se quedó quieta la cámara porque andaba por acá buscando otras para llevármelas porque el colorcito casi no me gustó pero voy a buscar a ver si encuentro otro colorcito y miren acá hay más chicos es que hay un montón de cosas sáquenlos así como yo miren siempre hay una mesa o algo al lado para que ustedes los puedan estar poniendo ahí al ladito con mucho cuidado miren este mantel por ejemplo también me encantó se me hace como muy de temporada se me hace también como muy en tendencia los estampados y todo eso ahí está el código este amarillo está muy bonito está muy muy padre ese mantel es para una mesa rectangular o cuadrada eso es lo que veo aquí en la imagen ahí disculpen porque no les alcancé a mostrar las medidas del mantel y miren chicos ya me vine por este lado y miren lo que encontré he estado viendo mucho este tipo de floreros que son como de vidrio con un subtono con subtonos así como verdecito rosita moradito están súper padres la verdad es que sí aquí está esta decoración totalmente de temporada tipo pastito miren es un conejito estas me gustan me llaman mucho la atención miren qué bonito lo voy a tomar para que lo vean aquí está muy padre esta decoración estas son otras que me encantaron y las vi mucho el año pasado por todos lados y esta es la única que veo por aquí en esta tienda de Coppel por cierto estoy en la del centro en la del centro de Ciudad Lázaro Cárdenas para las que se preguntan a veces siento que no ven el video completo porque a veces si doy el dato en qué ciudad estoy y a veces me preguntan pero de qué lugar o en dónde es pero casi siempre recuerdo que les digo que es en en Ciudad Lázaro Cárdenas en la del centro miren esta tablita me imagino que es como para poner solamente en la cocina de decoración no creo que sea como para picar o si la usamos para picar pues que sea el lado contrario verdad para que la decoración o las letras pues no se le dañen y miren esta charolita o bandejita de tipo bambú se me hace bien padre también para poner ahí lo necesario ya saben que la decoración o incluso para las frutas no sé se me hace súper padre hasta para picar verduras siento y miren chicos aquí en Coppel acaban de llegar unas vajillas bien bonitas así que si tú andas buscando vajillas o estás buscando cambiar ya las que tienes vénganse porque en el recorrido que estoy haciendo en este día que vine encontré que estaban poniendo decoración vajillas nuevas bien padres ahorita les voy a mostrar algunas miren esta pareciera de madera o bambú pero no es otro material otra que también me encantó y sigue súper en tendencia es esta que no sé cómo le llaman a este estilo pero está está muy padre la combinación también se me hace muy bonita azul marino con verde súper bonita y miren adentro las piedritas está muy bonita la verdad es que la planta se ve bastante bien esta también se me hace una planta que se ve las hojitas se ven bastante bien no se ven tan falsas y miren la maceta con piedritas igual todo súper bien están muy bonitas la verdad y miren aquí estaban acabando de poner esta vajilla miren qué padre las tazas me gustan muchísimo vean los platos súper bonitos vean alrededor tiene como un dorado bronceado está bueno no sé ustedes pero a mí se me hace muy elegante se me hace muy padre no sé si venga con otros complementos ya vamos a ver que la saquen completa se los vuelvo a mostrar esta otra decoración que se me hace también súper bonita en 149 miren esta es para cualquier espacio sí o no para la cocina la sala el baño para cualquier rinconcito de la casa súper bonita esta ya tengo ratito viéndola por aquí en Coppel y me la quiero llevar chicos le traigo ganas a esta charolita voy a ver si en las próximas visitas me la puedo llevar me gusta mucho la forma y todo el estilo y ahorita que la decoración se ando usando mucho en color negro vean también este cojincito este color menta se me hace súper padre creo que también ya se los había mostrado se me hace muy bonito hay varios por si quieres venir vas a encontrar variedad en cojincitos la verdad es que sí tienen variedad aquí en Coppel miren estos tipo alajeritos o si tienes tu cocina muy así de colores de este tipo también los puedes poner como para poner la sal la pimienta obviamente son alajeros pero bueno tú los puedes usar como tú quieras ya cuando son tuyos pues los puedes usar como tú quieras este también se me hace súper padre todo esto siento que sigue muy en tendencia es como un tipo frutero de mimbre la verdad es que últimamente el mimbre me llama mucho la atención y también lo veo mucho en las tiendas miren esta combinación se me hace también súper padre miren qué bonita está súper bonita y el precio la verdad está muy accesible vean qué padre se ve este siempre se lo estaba mostrando pero miren hoy sí trae el precio creo que las otras veces que se los mostré no lo traía pero bueno es este que es como de herrería tipo herrería esta canastita también tipo mimbre que también me encanta se me hace súper linda miren ese chicos ese está súper grande no recuerdo cuánto medía pero es grande es un florero muy grande como para ponerlas estas plantitas tipo o las pampas ya ven que hay plantitas pampas y de hecho había otros miren aquí le pongo mi mano de referencia para que veas que estaba más estaba grande la verdad es que estaba muy grande también estaba otro ahorita les voy a mostrar miren aquí voy a poner de comparación este para que lo veas y eso que es está medianito y todavía se alcanza a ver más grande este por si andas buscando algo así como para poner plantas largas tipo pampas este también te puede gustar que tiene un degradado miren este también se me hizo super padre por si andas buscando un reloj de arena así de grande miren que grande está la verdad el precio se me hace bastante justo considerable la verdad es que siento que vale muchísimo la pena este reloj de arena está super grande chicos ustedes van a la tienda se van a dar cuenta de lo que les digo ahí hay más floreros grandes y miren otro muy parecido al verde que vimos están muy padres la verdad aquí les comparto los códigos miren este si tenía el precio 199 me gusta ese color uva también y eso que yo soy muy de blancos o de grises pero se me hizo muy bonito el verde limón y este otro que también he visto mucho por todos lados no recuerdo el nombre de esta tendencia pero se me hace también super padre miren aquí les dejo el código y la verdad es que el precio también está muy considerable me encanta les digo que anda mucho la decoración el negro y vean vean este florero que padre y está también grande de buen tamaño me encanta y la planta que tiene también me gusta es una de las plantas que me llaman mucho la atención ahí les dejo el código porque no estaba el precio y chicos ya se está acabando este video pero esperen un siguiente video por ahí me pidieron de bolsas bolsas negras claro que si no se me ha olvidado y también si andas buscando zapatitos como tipo mezclilla y todo eso también te tengo un pequeño videito en el que te voy a mostrar todo lo que está llegando es de esta colección Frida así que no te pierdas el vídeo saluditos a todos ya saben que nos vemos aquí en los comentarios o en mis redes sociales visítenme por allá por ya saben dónde aquí les dejo en la pantalla saluditos que tengan un bonito día hasta pronto gracias a todos por estar aquí